Hola amigos, ¿qué tal? Les voy a preparar el mejor lomito al vodka que ustedes hayan probado. Y es muy sencillo y le vamos a poner ese riquísimo sabor a vodka utilizando el vodka azar. Así que vean qué fácil se prepara esta deliciosa receta. Vamos a tomar más o menos unos 350 gramos de lomito cortado en tiritas y los vamos a poner a cocinar. Inmediatamente le vamos a agregar un chile dulce cortado en lonjitas al igual que una cebolla roja también cortada en lonjitas o en julianas. Y ahora le vamos a agregar una taza de tomates picados. Dejamos que la mezcla del lomito y las verduras empiecen a cocinar poco a poco. Mientras la salsa se cocina vamos a poner a cocinar unos 200 gramos de pasta tipo corbatín en agua caliente con un poquito de sal. Perfecto. Mientras la pasta se cocina vamos a dar ese toquecito de vodka delicioso que tiene esta riquísima salsa. Le vamos a agregar el vodka azar. Y recuerden que el vodka azar es de la fábrica nacional de licores que tiene toda una familia de licores lista para que ustedes la aprovechen en cocteles y por supuesto en recetas. Así que le vamos a agregar más o menos una taza de vodka azar. Ahora vamos a agregar una taza de crema dulce y vamos a dejar que la salsa rompa hervor para que se espese. Y le vamos a agregar un poquito de sal y pimienta negra. En un plato vamos a colocar una capa de la pasta ya cocinada. Y luego vamos a cubrir con una porción generosa del lomito al vodka. Delicioso. ¡Wow! ¿Vieron qué fácil? Y vean qué deliciosa se ve esta riquísima salsa que tiene este lomito, una salsa al vodka. Y recuerden que el vodka que utilizamos es el vodka azar de la fábrica nacional de licores que tiene una familia de licores para cada ocasión, ya sea en sus ricos cocteles o para cocinar también. Así que vamos a probar qué tal quedó porque eso se ve increíble. Y el aroma es fabuloso. Está increíble. Los veo en la próxima receta.